¡Suscríbete al canal! 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 Pero para hacer eso Perfectamente podría Al final he tenido un mago temporal Como te creas Ahora tengo que comprar todos los malditos hechizos de mago temporal Que no sé por qué no lo he ido haciendo Porque no soy muy listo, supongo Ala, yo tengo un mago temporal Porque el mago negro al final está como muy sobrepasado Yo que sé Tampoco Magia negra, parece que hay poco Es que no sé Es más, Diver, un momento Lendla, curar Y temporal A ver Krael de momento de magia temporal Poca, eh Por no decir que no tiene una mierda, pero Yo que sé, puede invocar Lo cual está bastante guay Vale, a ver si me acuerdo como era Ah, bueno, si está O sea, esto lo que hace es tumbarla Pero si vienes por aquí La vuelves a levantar Y entonces ya puedes pasar Oh, mira, aquí había otra Ah, ¿cómo vamos? Bueno, podemos... Sí Voy a curarme Vale, pues voy a guardar Hay como muchos puntos de guardado, ¿no? En este... Tan solo en este... En este nivel ¿Ha habido tres? A ver, es death Vaya, no es sospechoso Vaya Vaya, vaya No es sospechoso Derecha, izquierda A la derecha, a la izquierda Ni nada Cofre base Vaya ¿Qué sospe... Eh, sospechoso, eh Partisa... Partisano ¿Qué es eso? Esos no son los... Los espaguetis Espaguetis Partisano Oh, ha fallado Gracias Si es que voy a acabar matándolos Ay, gracias Fuma Shuriken Eso está guay Eh... Kaleches es un partisano Partisano Dole a proerir los ataques de salto ¡Ay, es una lanza! ¡Ay, qué guapo! Oye Maravilloso Eh... El... El Krayl Vale Le he puesto el... Vale Perfecto Ya está Qué guay Una lanza Hacía mucho... Estaba ya cansado del cuchillo de aire ese de mierda ¡Ay! La... La... Vaya ¡Ah, Gilgamesh! ¿Buscas algo? Pues, ¿sabes qué? Ya cogí el tesoro ¡Sois patéticos! Ah, vale ¡Ay, Dios! Otra vez no Que este hombre... Que este hombre da un asco Que lo flipas Nivel dividido ¿Qué ha hecho? No lo sé ¡Eh! ¡Eh! ¿Me pongo al Kato Peplas este? No Carbunco Este es el... Luz de rubí ¡Mira qué pequeñito! No es el que nosotros teníamos, ¿eh? ¡Ah! ¡Nos ha puesto espejo a todos! ¡Ay, qué guay! Bueno Guay Para curarse No tan va tan guay Pero bueno ¡Ay! Me ha cegado ¡Ay, no! ¡Ay, no! Zumba ¡Ay! Yo te invoco, tío Vale, el En este guinagé Tampoco lo voy a gastar mucho Pero de momento Se puede avisar A abusar un poquitín de él Paso de bailarín No sé lo que ha hecho Pero ha fallado Ah, me ha quitado la magia Ah, bueno, bien Entonces puedo Puedo usarme Un cura más Ah, invocar Titán Es que está ciego este Bueno, me puedo tomar un colirio Para hacer el Fagina y el Zegna De todo el rato, ¿sabes? Se me ha acabado ya El carbúnculo Vale, como este tío No hace magia Tampoco hace falta Más Ah, vale Problema de esto que Ah, que ya A la otra sí que le quedaba 1800 Bueno Podría haber sido peor Uh, caray Se acaba ya la magia No hemos quitado tanto Ahora está siendo Un combate más o menos Estable Es decir No está haciendo nada raro Cabrito No puedo seguir haciendo gaya Falla Es que si no hago Zegna No le quito nada La katana esta No quita nada No hace nada Voy a usar un beso de doncella Uy, le ha puesto algo Ah, está paralizada Ya es nuestro cuarto encuentro Confieso que disfrute las peleas Creo que hemos llegado a un acuerdo A ver El acuerdo de que Te daré la paliza de tu vida Ja, 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 ja Me han hecho dos ranas Eh Ay, ¿no me quedan besos de doncella? Uy, pues eso va a ser un verdadero problema, amigo Porque te puedo hacer gaya Pero pongo más Y contigo saltar Dime ¿Qué pasó con aquel anciano tan enérgico? Se enfrentó a es decir Comprendo Uy, en realidad va a ser bueno el tipo este A ver, me está pegando un combate sencillo En todo lo que acabe Vaya Una ranita pequeñita Eso está bien Eh, ahí Es que no quiero perder más dinero Pues que no le hago nada Basta de chachara Luchemos como caballeros Y damas Y damas que visten como caballeros Ja Ahora de metamorfosis de Gilgamesh Me gusta Me parece bastante bien Y yo soy dos ranas Ahora que me pertenece Veamos si es buena esta Excalibur Ay, tiene la Excalibur Muy bien Ah ¿Qué hace? ¿Qué quieres que haga? Ha fallado Toma Me ha quitado cero Me ha quitado cero Excalibur de... Me ha quitado cero ¿Eh? ¿Cómo? Me han vencido No entiendo Se supone que no podemos perder Esta espadadista es el más fuerte Me siento traicionado ¡Ostras! ¡Ostras! ¿La Ranakito 500? ¡Gilgamesh! ¡Gilgamesh! ¡Aaah! ¿Qué bien es, Death? Despreciable estúpido Por tus torpezas continuas Te expulso de esta dimensión ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Todo menos eso! ¡Silencio! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Gilgamesh! Arrojado a la grieta ¡Ay! ¡Qué bien! ¡No! ¡Escalipuf! ¡Ah! ¡Es la Excalibuf! Es la Excalibur Pero no Escalipuf Muy bien A ver un momento Profesión Crail Maga Negra Es un poco estúpido El hecho de que En realidad Puedes cambiarte de profesión En cualquier momento Y no hay ningún tipo de De problema Ahora, ya está Habría que volver a guardar Vamos a volver a guardar No, amigo ¿Que estabais vosotros mirando Mientras nosotros luchábamos? ¿O qué? ¡Uy! ¡Es pequeñita! Por favor, quiero irme No quiero Este combate ahora Es que no ¿Sabes? ¡Ah! Me sacas mucho del juego, amigo Gracias Escalipuf La ha soltado, por cierto La Excalibur Si se ha ido al exilio La llevaba en la mano Ha sido un combate absurdo La ha hecho al exilio En plan Bueno, pues al exilio Venga, hasta luego Hasta luego, patán Y lo ha echado Un poco fácil, ¿no? En fin Hora de la cabaña Eh... ¿Qué hora es? Vamos a acabar con este Aunque sea más largo el episodio O al menos que me mate Un par de veces Vale Profesión Krayl Maga temporal Total Total voy a invocar con ella Eh... No Invocar Ahí Y ahora guardar Archivo 1 Guardar Archivo 2 Y vamos para arriba No hay nada ahora en el cofre A lo mejor sí, ¿eh? Está cerrado Un momento Objeto La Scalipuff A ver Supongo que ahora Cero de daño Cero de daño, ¿no? Scalipuff Espana sagrada Legendaria Simbalización en la retaguardia A dos manos Que... Nada, solo puedo llevar Los caballeros Está vacío Vaya 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 Scalipuff Está absurdo El arma Venga, a ver Empaca Es death Uy No interfiráis Es death No vas a salir A salirte con la tuya Pero acaso sabes Que es lo que quiero conseguir ¿Qué? No, pero... Lucháis bien Pero no tenéis ni idea de la verdad Voy a devolver la tierra a su estado primigenio ¿Querrás decir un estado maligno? Piensa lo que quieras Los simplones como vosotros no podéis aspirar a comprenderme No importa No toleraré más interrupciones Oh, oh Hora del combate Muy bien 30 segundos de vida Ah, segundos de segundo Muy bien Eh Pero si te tengo saltando Si la tengo saltando No debería Contarle el tiempo Ola de vacío Toma ya 700 Claro Gracias 100 G No sé qué ha ocurrido Pero no puedo curar Bueno, no Iba a decir No puedo curarme Puedo usar un Puedo usar una Una poción Ah Toma un elixir No, otra poción He embrujado ya, ¿no? Es que no quita nada, tío Se recupera por algún motivo Ah 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 Sí que me Creo que sí que me cuenta el tiempo Aunque esté saltando Vaya Esto es un poco Me No tengo ningún ataque Salvo este No tengo ningún ataque Que le quite mucho Titana de esto No, no hay No sé No le quita nada a esto Un poquito Pero bueno Al menos me estoy cubriendo Como un campeón Momento, momento Quiero Ver cuánto tiene ¿Puedo saberlo? Nivel 66 26.000 de vida ¿Vulnerable o lo sagrado? No tenemos sagrado, amigo ¿Cómo le quito 26.000 de vida a este tío? Si le quito de dos en dos Es que tampoco hace tanta magia Bueno, yo qué sé Chica, salta una vez más Ah En fin Bueno, bueno Ah Bueno Ah ¿Y qué hacemos? ¿Te sigo pegando o qué? Bueno Muy bien Muy bien Buen hechizo Gracias Ah, fallado Imbécil No puedo a todos Así que vayamos a curar a Faris Que al menos hace algo Y con un buen Cola de Fenix Vamos a Salvar a esta Me cago en la leche Qué rabiaza Ay, qué tonto eres Uff Yo voy a seguir invocando Porque no sé Ah 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 Es que Es que Es que Es que Yo qué sé Le quito a dos mil Pero Uff Es que no 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 parece tener uso Es que no Realmente le quito 3.000 por turno Y si tiene 26.000, pues son como 10 turnos más Pero es que no quiero usar el Zeginale Porque estoy gastando un porrazo de... Yo que sé Oh, oh Vaya, deberíamos haber volado, ¿verdad? Debería haber volado, ¿verdad? Me costaba, o sea, haber estado volando Ahora me pondré a volar Ah, cura más Un poco a todos Tú has pegado un último ataque antes de que te resucite Te resucitaré, vaya Pero, vaya, has fallado Sí, meteré a él Ah, pues bien Bueno, no ha sido muy lista Hala, ya le evitamos Ahora el sismo ya no nos funciona Vale Podría haber usado algún objeto de esos que te subían el nivel o algo así Ya que sabía que iba a pegarme contra este hombre Lástima ¡Claro que sí! Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta Aliento de zombie, me gusta Muy, muy bien O sea, un ataque así de poderoso y... Muy bien ¿Le puedes explicar qué leches hago ahora? Aparte de morir Muy fuerte Gracias Gracias Venga, pues hasta luego ¡Ay, le sigue atacando! Como que siguen existiendo Nada, ya está ¡Ay! ¡Qué tonto he sido! No No, no quería hacer esto, en verdad Quería cambiarme cosas Podría haber... Para empezar lo voy a frenar Claro, es que no tengo un mago negro Creo que voy a ponerme lo de volar antes Aunque sea estúpido No sirva de mucho Claro, ojalá tuviera algún sagrado Pero es que no tengo sagrados ¿Puedo? ¿Escudo? ¿Tenemos escudo? ¿Escudo? ¿Espejo? ¿Espejo? ¿Coraza? Yo qué sé Por ejemplo No, espera Embrujada con bio Por la idea inversa No sé lo que ha hecho 504 ¡Au! ¡Ah! Tiene escudo Voy a llamar al carbunco este A ver, ¿puedo ponernos escudos y parpadeos a todos? ¡Ay, calla! ¡Ay, Dios! ¡Qué imbécil he sido! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ay, Dios! El hecho que ahora sea más Me ha... ¿What? ¿Hablas en serio? ¿Con la ola de vacío esa? ¿Hablas en serio? ¿1.800 de daño? ¿Tú crees? ¡Ay, Dios! ¡Ah! Gracias Que se le ha acabado ya Al menos falla a veces eso Es que da igual Lo que invoque Es que da igual Lo que invoque No le quita nada Hasta luego Voy a hacer Voy a hacer Ya no, ya no hay nada que hacer A ellos dos como que no les puedes matar Son inmortales, literalmente Y no sé qué hacer ¿Blanca cura más? Es que no lo sé ¿Sí? ¿De lo que va a hacer? ¿De qué haces? ¿De qué haces? No, no Están zombies Eso siempre falla Siguen siendo Siguen siendo Pero no sé en qué influye eso Es decir Están ahí, me atacan a mí Y ya está, son inmortales Chico, pues no sé en qué quieres que haga A no ser que Esna funcione Cosa que lo dudo Porque son estados muy raros No creo que Esna funcione Pero vaya Lo dudo Enormemente ¿Lázaro? A lo mejor con Lázaro funciona 100G Ah, nos ha tirado al suelo Ya no volamos 100G La gravedad 100G A ver Al menos no me está atacando a mí ¿Lázaro? ¿Probo con Lázaro? No, no funciona El muerto viviente es como un estado Completamente Chico, pues no sé qué quieres que haga No es muy bien No tengo nada que pueda curar el estado muerto viviente Nunca había visto ese estado, la verdad Así que no tengo nada Ah, no sé Yo voy a seguir pegándole Pero no parece que le esté haciendo una mierda O sea, estoy intentando matarlo con Faris Básicamente De 500 en 500 Y teniendo en cuenta que se está curando De vez en cuando A ver ¿Cuánto pegaba a esta chica de físico? Claro que sí Así me gusta Que con cada golpe físico quites 1200 Lena Así me gusta No espero a la menos No, escúchame Si ganó este combate así En plan Estos dos Se están pegando entre ellos Este no entiende que son zombies Así que le está pegando también O sea, que está desviando mi ataques a mí Les está atacando a ellas dos Ellos no me hacen daño Porque entre el Solo me pega el otro La otra es la maga Este se está regenerando Por algún motivo Le pone condena Oye Gracias Si me lo matas Y vuelve a un estado normal Te lo agradezco Este combate es Horriblemente absurdo Ya Llegas a acertar Y me ponía nervioso Pero Este combate es una estupidez Como una catedral Gravedad Me está pegando el zombie No No sé A ver Eso sí Vale Eso hace daño Te lo compro Si le mete un espadazo Le hace daño Y si Y si el tipo este Acertara A alguno de sus Ah, vale No acabo la condena Vale Ahora sí que hay que hacer Una cura No, pero es que la cura También me cura entero Ahora uso un Un ether Yo no Va a morir Levi O O tampoco funciona La condena No, no ha funcionado Cuando estás en el estado zombie Eres literalmente inmortal Uh, ojo Eso es lo peligroso Bueno, mientras Ya digo Mientras tenga la vida a tope No me puede pasar nada Yo Algo me he perdido En todo esto En este juego En general Algo me he perdido Porque Algo No sé Algo me he perdido En este juego Vale Hay que saltar El Ahora no falla esto Y me quita toda la vida Siempre falla Se ha pegado a Simis Es que no No entiendo Este combate De verdad O sea Me ha matado a esos dos Y ha sido útil Pero ha sido muy útil O sea Está atacándoles A ellos dos Para mí No es un problema Alguno De hecho Es mejor La tipa esta Por algún motivo Pega unos 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 Sopapos De narices Con su Mangual De vez en cuando Me ataca a mí Pero tampoco Es un problema Yo no No sé Algo Algo me he saltado Algo me he saltado En este juego Un tutorial En el que te explican Algo Algo me he saltado Yo en este juego Que no entiendo Un cagarlo Tío Voy a usar una Poción Ahora No No sé Tío Me estaba diciendo Esto absurdísimo Te lo juro Pero mucho ¿Ves? Eso es un problema No te digo yo que no Eso es un problema Pero Por lo demás ¿Cuánta vida Queda? 14.000 14.000 Yo que sé Pues Pues 14 turnos Bueno Pues Bueno Ay me las ha dejado Me las ha dejado Tontas Pero Ostras Esto es un problema Porque de vez en cuando Te despistas Y que te Vale Quiero hacerme también espejo A mí mismo Porque A ver si me va Me va a liar Es que les está dando A ellos Por algún motivo Les tiene más focus A ellos Pero yo lo paso mal Como ahora pierde a Elena Se acabó Es que ahora está haciendo Muchos ataques ¿Sabes? Ahora Ahora él está haciendo Muchos ataques Yo que sé Uff Uff Vale Vamos a hacer solo ¿Puedo hacerle freno A A ¿Es Death? No Freno no es No A ver Quiero pensar un momento Pues puedo hacer el parpadeo Y así no me No le pegan a ella Seguro No puedo poner espejo A las dos Es que Se está atacando a ellos Pero le puedo poner espejo A las dos Se está atacando a Levi Voy a poner espejo a Levi Yo que sé No tengo nada Que ponga espejo Oラ Una por tête Ahora si no me llega a la niña No se me muera No se me muera No se me muere No se me muere No me llamo Me pongo A ver ¿Puedo hacer un ataque no? Ah porque hay No se me muere No se me muere No me promotes Me aparece un ataque No me falta ¿Puedo hacer mas Combate más absurdo que he tenido en mucho tiempo En los videojuegos, en general ¡Oh, te lo comiste, güey! He hecho bien poniendo el espejo a Levi Madre mía, es que aún lo uso como arma ¡Si es que es lo mejor! ¡Quiero tener un zombie siempre! Para todos los bosses, un zombie, siempre ¡Si es que... ¡Si es que... ¡Es que esto es muy absurdo! Está siendo muy absurdo esto, ¿eh? Ah, le he quitado el espejo Vale, da igual Ahora te lo vuelvo a poner Amigo, te lo vuelvo a poner En fin No sé, tío Algo... Algo no estoy entendiendo de este juego ¡Ojo! 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 ¡Casi lo tenía! ¡Ojo! 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 ¡No hagas nada! ¡Exed, por favor! Me he puesto nervioso así, muy de golpe. Me he puesto muy nervioso. Por favor, no quiero... Por favor. Vale, eso está bien. Vale, eso está muy bien. ¡Ojo! Vale, la tengo. Que no la maten, por favor. Vale, le quito a cero. Me tengo que conseguir curar con Lena. Mierda. No pasa nada. Otra cola. Las colas se pueden comprar. Este combate no voy a repetirlo jamás. Vale, mientras le ataque a ellos... ¡Uf! Vale, blanca. Cura más. A todos. Vale, perfecto. Puedo saltarte. Ahí te lo pondré. Tendría que poner el espejo otra vez a... A este. Por otro lado, quiero ver cuánta vida le queda a este hombre. Porque no tiene que ser mucho. Uy, vale. Me voy a curar otra vez. Ah... Cura más. Le voy a poder hacer simplemente Omnicura. Y así me la como yo solo. Que soy el único que necesita. Bueno, Lena es la única que necesita. Uy, pues qué poco. Uy, pues ha sido muy poco. Uy, pues lo he hecho mal. Ha sido muy poquito. Uf, qué suerte. Que además la ola de vacío por algún motivo es un ataque físico. Ah... Ve a darle otra poción. Hace un libra. Para ver cuánto nos queda. Cinco mil cuatrocientos. Un par de golpes. Cuatro golpes bien dados. Lo mato. Con Lena. Con Lena. Es que es muy triste esto, eh. Cuatro golpes con Lena. Es muy triste. Faris. Faris. Ostras. Nada de nada. Uy. Eso solo lo llevó a Faris. Nada de nada, hay que curar. Hay que curar. No pasa nada. No pasa nada. Hay que curar. Hay que curar. Vale, si Levi no acierta... Levi no tiene que acertar. Vale, no acertado. Perfecto. Toda la vida. Bien, bien, bien. Grande, grande, grande. Concentración Para hacer un poquito Ataca 1200 Creo que es porque el bastón este hace daño sagrado ¿Puede ser? Puede ser que lo haga, ¿eh? No, no lo sé, puede ser que lo haga Omnicura En realidad tendría que atacar con Lena Y usar ultra poción con Con Faris Pero es que desde hace muchos ataques En realidad, hace un montón de ataques Y los dos son un peñazo Uf Uf Claro, es que son cinco ataques Pero es que son cinco turnos en los que no tenga Daño Para ninguna de las dos No me voy a arriesgar a tenerlas dañadas De hecho, ahora que Lena está guay Ataca Yo lo cuento por turnos ya Y me tomo una ultra poción con Con Faris Uf Vale, vale, vale Ojo, cuidado Tiene espejo ahora Ah, no, tiene Vale, ahora te hace lo de la necrosis esta Ah, cura más O podría aguantar Ah Nada, da igual Iba a aguantar y curarla con Faris Pero es que no me arriesgo No me quiero arriesgar Porque como es desataqueante ¿Ves? Ese hielo me llega a dar a mí Y se acabó Que no ha ocurrido Pero llega a ocurrir y se acabó Combate largo Aburrido Estúpido Lo... De lo peor, eh Yo lo siento Pero no... No sé, tío No entiendo Algo estoy haciendo mal en este juego En general Ya, tomar Hacer la madre Algo estoy haciendo muy mal en este juego De verdad que no lo entiendo Algo estoy haciendo mal en este juego Pero bueno Adiós Ya te... Oh no Los cristales Se rompen Y ahora va a ser un poco más largo Porque No quiero criticar duramente Pero esto ha sido Pésimo Como RPG Como juego Esto ha sido pésimo En general No sé Ha sido pésimo Esto me ha parecido Me ha parecido Un combate absurdo Estúpido Pésimo No entiendo nada No funciona como yo creo Es decir El mago blanco Hace mucho daño Por algún motivo Los demás no hacen una mierda Un combate difícil Lo he ganado solo porque Porque tengo trucos Fuera del combate Es como que hago trampas Exploto una mecánica Hasta el top Y el resto no sirven No lo sé, chico Esto... Eso es El castillo Tycoon Ah, hemos vuelto Hemos vuelto a casa Como hemos vuelto a casa Muy bien Lo vamos a dejar aquí Yo no... No sé No lo sé Algo me... Algo me... Algo me he perdido En todo esto Porque esto me está pareciendo Muy absurdo Pero bueno Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!